Matein y comedios punto com Seguinos en Twitter Arroba y comedios mil doce veinte Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy, pero muy buenos días, buenas tardes, buenas noches Esto es Viajando por Radio Aquí en la ciudad de Córdoba estamos recorriendo muchas de las ciudades que vamos visitando Y por supuesto compartiendo con todos ustedes ¿Dónde? En los distintos canales En Instagram, arroba viajando x radio En el canal de YouTube que empieza a tener seguidores Y que queremos que ustedes compartan Que ustedes se sumen a través de nuestro canal Nos ayudan muchísimo cuando se suman al canal Cuando le dan a la campanita para saber los videos que vienen Hemos grabado mucho aquí en la provincia de Córdoba y vamos a compartir con todos ustedes No solamente en la radio, sino también en los canales visuales Esto es Viajando por Radio, mi nombre es Alberto Pérez En Buenos Aires lo tenemos a Tomy Sánchez Este que está también recorriendo la ciudad de Buenos Aires Recorriendo pizzerías, bares notables Y compartiendo con todos ustedes también Las alternativas de lo que pasa en la ciudad de Buenos Aires Nosotros, mire dónde estamos En Embalse, en el lago En Embalse del Río Tercero En este lugar maravilloso Con un día increíble En este invierno Del 2022 Pero con una temperatura fantástica Realmente fantástica De unos 18 grados A esta hora del mediodía Y por supuesto Los acompañamos Con todo lo referido A lo que vamos haciendo En este programa La señora Alejandra Cigliano nos acompaña Acá tenemos Mirá Viajando por radio Es el lugar Es el móvil Que nos lleva a todos lados Y por supuesto En él Intentamos compartir Con todos ustedes Las vivencias De lo que vamos recorriendo A través de De esta Argentina Tan hermosa Que realmente A veces uno dice Uy, Europa Los lugares más lindos del mundo Y no recorremos la Argentina Tenemos unos caminos maravillosos Para recorrer En la Argentina Y a veces Estamos pensando En irnos a otro lado Recorre la Argentina Que es un lugar maravilloso Realmente Nosotros Mire Con el poncho que me compré Me compré un poncho Aquí en Córdoba Para estar Bien abrigadito Igual te digo No hace falta en este momento No tengo puesto nada más Que para salir en cámara Así que Nos encontramos Después de este primer corte Y ya regresamos Con todo lo que tenemos previsto En el programa Del día de hoy Viajando por radio Estamos compartiendo con ellos Este ratito Vamos a saludarlos Vamos a empezar Por la mujer Su nombre Y contanos De dónde viene Mi nombre es Rosani Y yo soy de Pará Brasil Y vos sos el hijo Sí, sí Soy hijo de ellos Tengo 17 años Hinchas Hinchas de De club Ah, de fútbol 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 Paisandú 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 Ah, Paisandú Bueno ¿Y tu nombre? Mi nombre es Raimundo Yo até Hablé aquí Con nuestro amigo Que no No hablamos muy bien Muy bueno Español Castejano Y más Pero se entiende Se entiende Con señas No se entiende Bueno De dónde vienen Es decir Vienen desde el norte De Brasil Y fueron hasta dónde Nosotros fuimos Hasta Ushuaia Ushuaia Pela ruta 3 Y ahora estamos Volviendo para Brasil Pela ruta 40 ¿Y qué es lo que más Te gustó De lo que viste En este recorrido Que hicieron En nuestro viaje Lo que más me gustó Fue La La camarilla De San Martín De Los Andes San Martín De Los Andes Cerca de Bariloche Todo eso de Bariloche Y a vos ¿Qué te gustó más? Lo que me gustó más Fue Los cerros 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 helados Los cerros helados Algo que no se ve en Brasil No se ve en Brasil Que nos ven ¿Cuál fue la travesía? Porque sé que fueron Por la ruta 3 Llegaron a Puerto San Julián En Puerto San Julián Se encontraron Con otra Con otra familia Brasilera Que también Estaban viajando ¿Y cómo fue la cosa Esto de pasar De un lado al otro? Ah, fue Fue Tranquilo Tranquilo Nosotros Temos que Tivemos que cambiar ¿No? Pelo Chile ¿No? Y embarcamos En un ferry En ¿Cómo se llama? Estreito Estreito De Magalhães Magalhães Y fue Gracias a Dios Fue tranquilo Y llegamos Al Suaya Que era nuestro objetivo Y Gostamos mucho Particularmente Gosté mucho Del Suaya Del Calafate Perito Moreno Es bellísimo Aquela Helera Enorme Vieron ¿Viste Lo que es Este El Glaciar Es una cosa Impresionante La verdad Que impresiona Y también Emociona ¿No? Sí, sí Mucho Aproveité también Para sacar Unas fotos Allá ¿Y cómo Se lavan Con el frío? Porque Vienen del norte De Brasil Donde hace mucho calor Nosotros Hablamos siempre Que Nuestro Brasil Onde nosotros Moramos Vivemos A mínima A temperatura mínima 25 grados A mínima Acá A temperatura Es muy baja Entonces Es muy difícil Para nosotros Estar acá Ya te veo Con la gorrita Puesta Y todo Es muy frío Muy frío Eso quiere decir Un día lindo Un día que hace calor Ahora ya está caliente Pero más temprano Estaba muy frío Y dentro Y dentro De la camioneta Dentro De la De la sprinter Del motorhome Que tienen Estaban calentitos Viviendo En Ushuaia Sí Nuestro motorhome Tiene isolamiento Isolamiento térmico Soporta bien Temperaturas Bajas Porém No tan bajas Abajo De cero Ahí Nosotros Pero Yo Me contaron Un secretito Un secreto Que tiene Lava ropa Nada más Y nada menos Lava ropa Es una cosa Impresionante Me gusta mucho También Lava ropa Bueno ¿A qué se dedican? Me dijiste Que venden seguros Y viajan Vendiendo seguros Sí, sí Nosotros vendemos Seguros a brasileños Seguros de auto Eso Vendemos seguros de auto A brasileños Entonces Vendemos Vía Whatsapp Entonces Algunas personas Entran en contacto Con nosotros Y nosotros Vendemos seguros de auto Esta historia De seguro de auto Acontece Después De un accidente Nosotros Tínhamos Un investimiento Inversor Inversor Sí Entonces Deu una cosa Errada Y ahí Entonces Comenzó Un trabajo De seguro Ese seguro de auto Através de un accidente Que Nuestro seguro Nuestra aseguradora Nos proporcionó Un trabajo Entonces Ahora Nosotros Traballamos Vendemos seguros Para brasileños Es muy caro Vivir Viajando O es más barato Que vivir En una casa Fija En un lugar Determinado En cualquier Parte del Brasil Ah Penso Que es Un poquito Más barato Porque nosotros Más barato Más barato Que una cosa Que yo Gostaria De hablar Nosotros Fomos muy bien Tratados Aquí en Argentina Me gusta Mucho Argentina Me gusta Mucho Las personas Argentina Una Otra Persona No buena Pessoa Pero en general En general La mayoría De tratamiento De las personas De las personas De las argentinas Trataron Muy bien Y nosotros Queremos Agradecer Sí Muchas gracias A todos los argentinos Que nos trataron Bien Que nos recibieron Bien En su país Acá en Argentina La única división Que nosotros Discordamos Es de fútbol Pero Argentina Sale campeón Con Messi Este año ¿O no? O Brasil ¿Cómo no? No Mirá el viento El viento Nos lleva Fue suerte Fue suerte La seguimos Dale Viajando por radio Con la conducción De Alberto Pérez Y Tommy Sánchez De Bustamante Unirse Un espacio De reflexión Y compromiso En Telecom Queremos que todas Las personas Puedan hacer Un uso positivo De la tecnología Y descubrir las oportunidades Del mundo digital Conocé más sobre nuestros cursos Y talleres gratuitos En digitalers.com.ar Telecom Nos unen las ganas De avanzar En Banco Galicia Impulsamos programas Para fortalecer la educación Capacitar a emprendedores Apoyar instituciones De la salud Y promover el cuidado ambiental Conocé nuestra gestión En galiciasustentable.com Nuestro compromiso social Y ambiental Traducido en Hechos y resultados Viajando por radio Y ahora en el espacio Unirse En el que siempre Hablamos de sustentabilidad Te quiero contar De una nueva campaña Que tiene La empresa Colgate En particular De una iniciativa Que han lanzado Que tiene que ver Con esto Que tengo acá En mis manos ¿No? Una pasta dentífrica El envase tradicional Que todos conocemos Que por más Que por más que lo veas Y digas Bueno Igual que siempre ¿Qué cambió? Bueno Hay un cambio significativo Para el medio ambiente Que nos lo van a contar La gente De Colgate Y que tengo Del otro lado De la pantalla Y ahora presento A Aldana A Aldana Cristofanetti Que es Group Brand Manager De Oral Care Aldana Contanos De qué se trata Esta campaña Y por qué Esto que sostengo En mis manos Puede ser Un pequeño paso Para empezar A cambiar Nuestros hábitos Y que el cambio climático No nos pegue tan duro Como vemos En estos días Por ejemplo Con temperaturas De 40 grados En Europa Por tirar un ejemplo Pero ya hemos vivido Veranos muy calientes Bueno Gracias Tomás Por invitarnos Por este espacio Para dar a nuestra Esta iniciativa Y antes que la bajaba Voy a presentar A Estefanía Martino Ella es Brand Manager De Argentina De Cremas Dentales Y está llevando A cargo Esta gran campaña Que tenemos Así que entre las dos Vamos a contarte Un poco más Básicamente Desde Colgate Estamos desde el año 2020 Específicamente En este camino De sustentabilidad Tenemos un objetivo Muy ambicioso De cara al 2025 Especialmente De transformar Y reducir El impacto ambiental Que las grandes empresas Producen Y que generan En el medio ambiente Arrancamos en el 2020 Lanzando en Argentina En Latinoamérica Y en Argentina El primer tubo De crema dental 100% reciclable Y un poco lo preguntabas recién Que es lo que hace Que esta crema Sea reciclable Y es que deja De tener un componente Entre las capas Del plástico Que antes Lo hacía imposible De reciclar Que es el aluminio El aluminio Es lo que mantenía Rígida la crema dental Para que contuviera Todo el contenido Adentro Pudimos eliminar Esa capa de aluminio Y ahora es 100% Del plástico HDPE Número 2 Lo cual Lo bueno Es que no deja De ser bueno Para el contenido Que almacena No lo daña Se mantienen Las mismas condiciones Igual de rígido Pero ahora es reciclable Y justamente hoy En este año Estamos migrando Sería casi El 90% De nuestro portfolio De nuestras cremas dentales A este Nueva forma De producción 100% reciclable Quiere decir Que eso que iniciamos En el 2020 Hoy en el 2022 Ya es un gran paso Y vamos hacia el 2025 Con más objetivos Para reducir Este impacto ambiental Que te comentaba Si, ahora que me lo decís Lo siento un poco más Más blandito Más blandito Más parecido A lo que uno puede sentir Por ahí Cuando agarra Alguna botella De plástico De agua Exactamente Es la misma Es del mismo plástico Perfecto Y vos Y nos contaban En el evento Que estuvimos disfrutando El otro día Así por la costanera Que no solamente Se recicla Todo lo que es El envoltorio Sino también La tapa La tapa De la crema dental Todo entero Se recicla Y encima Bien fácil Porque ni siquiera Va a hacer falta Que lo limpiemos Que lo sequemos Como suele Ocurrir con otros reciclables No, exactamente Como vos decís Lo que queremos Es empezar a educar Y concientizar El consumidor Y hacerlo de una manera fácil Para que esto no requiera Un esfuerzo adicional Para las personas Que cada uno Desde lo simple Del día a día Puede hacer Su pequeño grano De arena Para ayudar A reducir el impacto Como bien decías No hace falta Lavarlo No hace falta secarlo No hace falta Separar la tapa Del tubo Simplemente Lo exprimimos Hasta el final Tratamos de Consumir todo el producto Lo tapamos Y lo depositamos En los cestos verdes De reciclaje Y específicamente Hoy queremos contarte Sobre esta campaña Que estamos haciendo Que se llama Por un planeta Que sonría Donde estamos acercando Un lugar específico Al consumidor Para que deje Los tubos de crema Dental reciclable En los puntos de venta Si quieres te cuento Un poco más De esta campaña Y que es lo que Estamos trayendo Para el consumidor Y acá ¿Dónde van a estar Estos cestos? Cuénteme Estamos colocando Estas urnas En todo tipo De puntos de venta De mayoristas Supermercados Farmacias Y supermercados En distintos puntos Del país Buenos Aires Cava Córdoba Mendoza Rionero Y Neuquén Para que allí Cuando el consumidor Va con el tubo Vacío Como mencionaba Aldana Lo pueda depositar ahí Luego nosotros Lo pasamos a recolectar Esos tubos recolectados Se envían A una organización Que se llama Cuanta Que es un Una organización Que se encarga De reciclar Todos los plásticos Consumo Ellos lo van a reciclar Lo van a limpiar Van a hacer Todo eso Para que el proceso Quede ok Y ellos lo transforman En nuevos materiales Hechos 100% Con plástico reciclado En este caso puntual Lo van a convertir En juegos para plazas Que el fin de esta campaña Es que esos juegos De plazas Para niños y niñas Sean donados A una ONG Llamada Aldeas Infantiles Y con esos juegos Que se van a donar Se van a armar Dos ecoplazas En Mendoza Y en Córdoba Con la asociación Aldeas Infantiles Claro Cuestión que el círculo cierre Realmente Esa es la idea Me contaban Y también leía En su En su casetilla Que nos mandaron Que además Ustedes con Su fábrica Que tienen allí En San Luis Tienen un poco Este proceso Circular Pero no círculo negativo Sino positivo En el que Todo se reutiliza Y no hay nada Que se pierda De que se trata Lo que hacen así En esa fábrica Y además Cuéntenos Que no solamente Están Están siendo Bueno Sustentables Con sus pastas dentales Sino también Con los cepillos De dientes Un poco Lo que decía al principio Nuestro objetivo Es reducir El impacto ambiental Y eso no es Simplemente Desde el lado Del consumidor También Desde las plantas productivas Hoy tenemos La certificación De que tenemos Cero desperdicio Y esto se logra Justamente como mencionabas Tratando de darle Una vida útil A toda la merma Que eventualmente Se puede tener un proceso productivo Hoy en nuestra planta De San Luis Es la que abastece Los productos De cremas dentales Para la región Para Argentina Específicamente Y en esas mermas Que se pueden producir Lo que hace la planta Es destinarla En este caso Estamos trabajando Codo a codo Con techo Con techo Para mi país Y se destinan Esos plásticos De merma de producción A unidades O a placas Con las que se utilizan Después ellos Para producir Estas casas En este país Eso es uno De los tantos Esfuerzos Que estamos haciendo De la planta También hemos logrado Reducir El consumo De agua Innecesaria O reducir Ese desperdicio De agua En la planta productiva Y a la vez También tenemos Una campaña Que año a año Venimos trabajando Que es Concientizar Para el Desperdicio De agua Durante el cepillado Sabemos que tenemos Que cepillarnos Dos minutos por día Tres veces al día Y en esos dos minutos Tratar de evitar O de cerrar La canilla Mientras estamos cepillando Es también otra campaña De concientización Que estamos haciendo Y como bien mencionabas Esto va más allá De las cremas dentales Nuestro objetivo El 2025 Es también reducir El impacto En los plásticos De los cepillos Para eso lanzamos En el 2020 El primer cepillo De bambú Al mercado 100% libre De plástico Obviamente Pero así tenemos Un montón de lanzamientos Que vienen de cara Al futuro Lanzamos también El año pasado El cepillo ProPlanet Que es de aluminio Y que lo único Que tiene que intercambiar El consumidor Es el cabezal Entonces eso también Hace un impacto A esto positivo De evitar De seguir desarrollando Más plástico Y también Hoy lo contamos Con casi el 100% De nuestro cepillo Con plástico reciclado Entre un 25% Y un 35% De plástico reciclado Entonces Realmente tenemos Una conciencia sustentable Realmente tenemos Esta misión Y este objetivo De como somos líderes Y pioneros en el mercado Necesitamos Generar este cambio positivo ¿No? Pero no solamente generarlo Sino educar Como bien estamos haciendo En esta campaña Traerle herramientas Al consumidor Y acercarlo Para que esto Sea accesible Que cada uno Podamos entender Que podemos hacer En el día a día Para reducir el impacto Bueno acá tengo Mi cepillo de bambú El que mencionabas vos Y esto es muy importante Se lo recordamos A los oyentes Porque por ahí Algunos nos escuchan Hablar de plástico Y bueno ¿Qué tiene de malo El plástico? Bueno el plástico Básicamente puede tardar Hasta 400 años En que el planeta Lo absorba En que el planeta Lo consuma En que se degrade Básicamente Entonces estos productos Que son biodegradables Que están hechos de bambú Uno luego puede ponerlo En su compost Y por ejemplo Se biodegrada Y es abono Para el planeta Es vida Básicamente para la tierra A diferencia De los plásticos Que siempre Tardan tanto Y pueden llegar A ser consumidos Por algún animal Algún pez Si termina en el océano Por eso la importancia De estos productos De bambú De materiales orgánicos Y además De los productos Que sean reciclables Que puedan Utilizarse Y reutilizarse Cuestión de que no Sigamos Y sigamos generando Más y más plástico Así que Celebro esta campaña Que tienen chicas Muchísimas gracias Como mencionabas El esfuerzo Que tenemos que hacer Es mismo En ese caso De pepillos Es simplemente Despegarle las cerdas Como mencionabas vos El mango de bambú Es biodegradable Lo ponemos en el compost Y listo Aunque el esfuerzo Que tenemos que hacer Como consumidores Para aportar esta gran manera Es mínimo Y es simplemente Tomar conciencia Bueno chicas Les agradezco mucho La entrevista Sí, dígame Un segundo Perdón Invitar a los consumidores A participar de la campaña Por un planeta que sonría Al dejar el tubo En las urnas Pueden escanear un QR O directamente Pueden ingresar en la web www.planetakesonría.com Para dar allí sus datos Y nada Si reciclaron Con Colgate Pueden participar Por 5 ecoviajes En Argentina Y 12 monopatines eléctricos Así que nada Solo para invitarlos A todos A que ingresen A que participen A que reciclen Con Colgate Y obviamente Pueden ganar premios Además de todo ¿Y de qué se tratan Los ecoviajes? Seré curioso ¿O queda de sorpresa? ¿No quieren contar demasiado? No, los pueden encontrar En la web Son viajes a destinos En Argentina Pero todos Estinos Digamos Naturales Y Exactamente Un poco para incentivar A este consumidor A que haga El tubo De llevar residuo Y depositarlo En un lugar correcto Premiarlos De eso se trata De cambiar Los hábitos Porque ahí está La gran diferencia Si todos cambiamos Nuestros hábitos Se puede cambiar La huella Que estamos dejando En el planeta Por una huella Que sea Circularmente Positiva Para el planeta Que no lo utilicemos Todo Bueno chicas Les agradezco mucho Por esta entrevista Y seguiremos Seguiremos utilizando Esto Estos cepillos De dientes Con bambú Que son sustentables Y además También las pastas Dentales A estar atentos En los hipermercados En farmacias En el mercado Encontrar y buscar Estas urnas De colgate En la que Una vez que vos Hayas consumido Todo tu Tu dentífrico Bien exprimido Usarlo todo Lo podés depositar Así No hace falta Que lo limpies Ni nada Es bien simple Vas Lo depositás En la urna Como si estuvieses Depositando tu voto A un planeta mejor Y bueno Y seguimos Dándole una mano A este planeta Que nos lo pide a gritos Así que Muchas gracias chicas Por la entrevista Y seguimos Su campaña Muchísimas gracias a vos Gracias Salud Hablábamos con Aldana Cristo Fanetti Group Brand Manager De Oral Care Y Estefanía Ambas trabajando En este proyecto En esta campaña De colgate Por un planeta Que sonría Una nueva campaña Que están impulsando Desde la marca Presenta este momento Viajando por radio Las siguientes organizaciones Omint Omint presenta Omint Digital La nueva forma De cotizar El plan médico Ideal para vos Y tu familia Compralo online Y empezá a usarlo En el momento Hace clic En Omint Digital Punto com Punto ar Porque tu familia Es lo más importante Sabías que cada donación De sangre Puede salvar Cuatro vidas En los hospitales De la ciudad Y en las campañas De donación Se brindan turnos Para donar De forma sencilla Rápida Y segura Conocé más En buenosaires.gov.ar Barra donasangre Buenos Aires Ciudad Seguimos en Viajando por Radio Y como te contábamos En este programa Vinimos hasta Córdoba En este caso Hasta Río Segundo A visitar Una de las fábricas Más importantes En la Argentina De Motorhome Silfred Estoy con su dueño Aquí Compartiendo este rato En el programa Vamos a charlar Un poco De esta vida nómade Que creció tanto Después de la pandemia ¿Cómo estás? Muy bien Muy bien Gracias por visitarnos Y bueno Muy agradecido Por la visita de ustedes Bueno Sé que estás Desarrollando Modelos nuevos Modelos que Están más estandarizados De lo que El mundo Del Motorhome Conocen La Argentina Que es Mucho Pero En países como Estados Unidos Europa Es algo que es Muy pero muy grande ¿No? ¿Cómo viste vos El crecimiento En estos últimos tiempos De este mercado? Porque es un mercado Totalmente diferente ¿No? Un mercado que Históricamente Lo tenían Pero Lo tenían Con casas rodantes Hoy El tema del Motorhome Se hizo muy fuerte Después de la pandemia Sí Nosotros En otros tiempos Nos dedicamos a hacer Motorhome Desde el inicio Hace ya nueve años Un poquito más Lo que sí hemos notado Que después de la pandemia Como que la gente cambió La gente cambió La forma de pensar De De darse los gustos Mientras que podamos Y no esperar El más allá Porque pasó De la pandemia Que nos arrastró A todos A una situación Totalmente atípica En el mundo Entonces como que Le cambió El chip Y le acabeza A la gente Entonces donde ahí Fue como que Aceleró Las decisiones Eso es lo que hemos notado En este último tiempo Que todos los nuevos clientes Como que aceleraron La decisión Que lo pensaban hacer En un futuro A raíz de la pandemia Decidieron cambiar Los planes De su vida Y darse los gustos O los sueños Cumplir los sueños Y no esperar más Alfredo El nombre de Silfre Sale del nombre De tu mujer Y el tuyo ¿No? Silvia y Alfred ¿Y cómo se te ocurrió? No, nosotros Fue que yo tenía Una fábrica de helados Acá en la zona Tenemos otro rubro Totalmente distinto Siempre nos gustó Los motorjones Entonces bueno Empezamos con un motorjón Para la familia Después compramos otro Y después bueno Llegó un momento Que dije Me voy a armar uno Para mí Lo armamos Hice un viaje Lo puse en venta Porque no me gustaba Y hice otro Y ahí arrancamos Y fue Como que se fue dando Siempre por ser usuario Nosotros acá Con mi familia Lo que hacemos Y lo que tratamos Que todos Todos los motorjones Que hacemos Son tan pensados Como si fueran Para nosotros Y salen de la fábrica Como si fueran Para nosotros Esa es la Política que tenemos Cuando hacemos Un nuevo producto Que nos gustaría Aparte Escuchamos mucho A la gente también Pero le ponemos Toda la garra Para que salga Como si fuera Que para nosotros Vamos a salir A disfrutar A las rutas Alfredo En este disfrute Que mucha gente Está queriendo Al que está queriendo Ingresar Y muchos que ya Ha ingresado Ustedes han desarrollado Y están desarrollando Tres modelos Que van a ser Modelos Estándar Por un tema De también De escala De mercado Y por el crecimiento De tu compañía Porque cuando empezaron ¿Cuántos eran? Y ahora ¿Cuántos trabajan? Sí, en este momento Tenemos 14 personas Más directo Más personal indirecto Que trabaja para nosotros Y en estos nuevos modelos Que estamos viendo detrás Porque detrás nuestro Tenemos una Hilux Que es 4x4 Cabina simple De la cual Uno puede acceder Desde la cabina Hacia Lo que es El habitáculo Y también Vemos también Una cabina Para una 4x4 También Pero cabina doble ¿No? Para una cabina Acá tenemos Los que son los camper Que es un Se pone y se saca Arriba de cualquier Camioneta mediana Del mercado Este es el nuevo producto Que estamos largando Que es La Terra Que es un producto Ya pensado Más para aventureros Puede ir en cualquier Camioneta Cabina simple Puede ser 4x4 4x2 Normalmente Se hace sobre 4x4 Es un motorhome Queda todo cabinado Se puede pasar Tanto desde atrás Hacia adelante Como de la cabina Pero no se No se retira Del vehículo Se arma el vehículo Y ya queda así Para siempre Y después tenemos Los tradicionales El tradicional Que estamos haciendo Hace bastante Que es el MT440 Que es la Con un chasis Sprinter Citroën Cualquiera Donde hacemos La carrocería En fibra de vidrio Y se hace La casa adentro Y que se puede Ese mismo Ese mismo camper Lo podés poner En cualquiera De esos vehículos Esa misma carrocería Si se pone En cualquier vehículo Chasis Del mercado argentino Vos viste Que el crecimiento De esto Fue exponencial Después de la pandemia ¿Cómo vos ves El mercado? ¿Cómo analizás El mercado Este De este Poco tiempo Que tenés ¿No? Porque nueve años Es muy poco En realidad No, lo vemos Lo vemos Con mucho futuro En el mundo El tema Motorhome Es algo Ya muy conocido Ha crecido muchísimo Pensamos que en Argentina También hay mucho Por recorrer Y hay Hay mucho potencial Nosotros Justamente este año Estamos cambiando La modalidad De la fábrica Para tratar De profesionalizar Los productos Buscando El máximo De calidad Entonces De esa forma De estandarizar Vamos a lograr Eso Y tratar De tener Una mayor escala Para proveer Al mercado Alfredo Los materiales Me imagino Que son fibra De vidrio Que tienen que utilizar Son materiales importados Las Este Todo lo que es Es cotillas Ventanas Este Dometic Las Estufas O lo que sea Hay mucho importado ¿Cómo Te 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 afecta Ahora el tema Del dólar Y la importación Y todo eso Nos afecta Nosotros somos Importadores directos Eso se encarga Mi hija De esa parte Traemos todo De afuera Nosotros directos Nos afecta La incertidumbre De no saber Si vamos a poder Tener el producto O no Nosotros Por suerte Ahora venimos Bien Con todo lo que es Importado Estamos podiendo Traer Pero bueno Es un esfuerzo Grande Económico Que tenemos que hacer Para Sobre estoquear Por posibles Faltantes En un futuro Entonces El problema Es la incertidumbre Por ahora No tendríamos Teniendo grandes problemas Sé que Que manejan La compañía Vos Tu hija Tu hijo Y que Hacen Ya hace tiempo Vienen Promocionando Todo esto En las redes sociales Las redes sociales ¿Cómo jugaron A favor de la De la compañía? No Son fundamentales Nosotros siempre Estuvimos enfocados A lo que es Redes sociales De Buscar al cliente Que está buscando Justamente eso Nosotros siempre Le hemos dado Mucha importancia A lo que es Redes sociales Y la gente Se comunica A través de las redes sociales Para venir a ver Los productos Los puede Analizar Comprar por internet O ¿Cómo es La operatoria? Vengo yo Te traigo la camioneta Te traigo el chasis ¿Y cuánto tiempo Me tardás En armarme Una camioneta? Eso varía Según el producto La mayoría de la gente Nos contacta O por recomendaciones O por alguna página Que han visto Algún video Alguna foto De nuestra empresa Se contactan Puede ser por vía mail Hacen el primer contacto Después normalmente Ya se hace Normalmente Se hace una comunicación Telefónica Y ya después En la tercera Se hace una visita A la fábrica Donde se conoce El producto En vivo Eso es muy bueno Porque mucha gente También desconfía De los productos Y de qué me van a poner Y cómo me lo van a hacer Por eso nosotros también Le damos mucha importancia A los videos Que eso es lo más real Que se puede ver Entonces Enfocamos mucho A hacer videos Por ese motivo Para que la gente Realmente vea Que lo real Una foto Que puede estar Trucada Trucada Entonces Y bueno Y después Nosotros le damos un turno De ingreso del vehículo Una fecha pactada Que ingrese la unidad Y una vez que ingresa Según el producto Pero bueno Lo que es El MT440 Tardamos 120 días En la entrega De la unidad Una vez que le damos El turno El Terra también Estamos más o menos En la misma fecha Y el camper Una vez que damos El turno Son 30 días Pero siempre Partiendo del turno De ingreso De los vehículos O del trabajo ¿Y hoy qué tiempo Tenés para turno? Tenés Hoy estamos Complicados Estamos con un año Ya largo De demora Es decir Que el crecimiento De tu compañía Va a ser exponencial De acá A un par de años Sí Nosotros tampoco No Como queremos Seguir manteniendo Una calidad En el producto No agrandarnos Porque sí Estamos haciendo Un proceso De ir creciendo Poco a poco Pero que Ir escuchando A los clientes Que es lo más importante Y que sea un producto Que salga siempre igual Y no Tener un Un crecimiento Exponencial Que no se pueda Después controlar En el tema De la calidad Alfredo Te agradecemos mucho Este momento Nos vinimos hasta acá Especialmente para Contarle a todos los oyentes Y a todos los televidentes De comedios De Fónica News Las actividades Que se realizan En Córdoba Y en este caso Las actividades De esta compañía Que bueno Como ya sabemos Y como vimos Está creciendo Y mucho Porque el crecimiento De la gente Que se dedica A viajar Y a dejar todo En este caso Mucha gente Ha dejado todo Para poder viajar Y poder Disfrutar sus años En este tipo De viajes Así es Así es Hay mucha gente Que empezó A disfrutar la vida Y hay mucho teletarabajo Entonces bueno Hay un gran futuro Y un gran mercado También Así es Gracias Alfredo No, muchas gracias Seguimos aquí En Viajando por Radio Viajando por Radio Con la conducción De Alberto Pérez Y Tommy Sánchez De Bustamante Presenta este momento Viajando por Radio Las siguientes organizaciones Omint presenta Omint Digital La nueva forma De cotizar El plan médico Ideal Para vos Y tu familia Compralo online Y empezá a usarlo En el momento Hacé clic En omintdigital.com.ar Porque tu familia Es lo más importante ¿Sabías que cada donación De sangre puede salvar Cuatro vidas? En los hospitales De la ciudad Y en las campañas De donación Se brindan turnos Para donar De forma sencilla Rápida Y segura Conocé más En buenosaires.gov.ar Barra donasangre Buenos Aires Ciudad Estamos en San Marcos Sierras En el río Quilpo Y nos encontramos Con este cartel Tolerancia Cero A la música Porque me imagino Que durante el verano Ahora estamos En invierno Vendrán Mucha cantidad De gente A pasar Los días En este camping Y ponen la música A todo lo que da Y la verdad Que es una Falta de respeto Para el que quiere Venir A Nada más Simplemente A escuchar El sonido Del río Así que Es muy bueno Que esté este cartel Acá Diciendo Tolerancia Cero A la música En un lugar Donde la música Es el río Vamos la radio Somos Somos tu voz Vamos con eco Siempre la verdad Y la mejor información Estamos llenos Estamos llenos de historias verticales Girá tu celular En Catamarca Tenés algo distinto Para contar Girá 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 No te pierdas De nada Vení a contar Una historia distinta ¿Querés descubrir algo distinto? Girá Y vení a Catamarca No aplaudamos al mosquito Combatámoslo en serio Para combatir el dengue El zika Y el chikungunya Evitemos que los mosquitos Piquen y se reproduzcan Usemos repelentes Coloquemos tules En la cuna de los bebés Y demos vuelta A contenedores Para que no se acumule el agua Si tenés fiebre alta Dolor de cabeza Y dolor muscular No te automediques Y acudí al médico Encontrá más información En argentina.gob.ar Argentina Unida Ministerio de Salud Argentina Presidencia Cuidar es la herramienta digital Del Ministerio de Salud Descargala en tu celular A través de tu App Store O Google Play Y carga tus datos La aplicación Te permite hacer Un autodiagnóstico Acceder a tus certificaciones Y consultar el resultado De tu hisopado Ahora Podés acceder a la información Provista por el Ministerio de Salud Y ver tu diagnóstico COVID-19 De forma rápida y sencilla App Cuidar Sigamos cuidándonos Gobierno del Pueblo de Merlo Intendencia Menéndez Informate en Ecomedios.com Seguinos en Instagram Arroba Ecomedios Bueno, muy bien Y estoy acá junto con Tommy Sánchez Para presentar Nada menos Y nada más Que a Jimena Gutiérrez Que es la gerente general De Booking Argentina, Uruguay Y Paraguay Estamos aquí En esta tarde Viajando Y vamos a viajar En este caso A algo Que tiene que ver Con Los hoteles Y que tiene que ver Con la sustentabilidad ¿No Tommy? Sí Alberto Porque Tal vez No te suene Pero Hay viajes Sustentables Así como está Toda esta movida Sustentable De la que hablamos Tanto programa A programa En lo que es El consumo diario En lo que son acciones Pequeñas acciones Que uno puede ir modificando Bueno, está lo que Podríamos considerar Turismo sustentable Y para eso Bueno Queríamos hablar Con Jimena Que es Obviamente Gerente de una De las empresas Más importantes Si no la más importante A nivel turismo Yo por lo menos La uso siempre Cada vez que necesito Sacar algún pasaje Reservar algún hotel Yo soy el más grande Perdón, yo soy el más grande De los tres Pero también la uso Hola Jimena ¿Cómo va? Hola Alberto Hola Tommy Muchas gracias Por invitarme Y siempre me alegra Escuchar que sean Usuarios De Booking.com La verdad que Trabajamos un montón Justamente para eso Para que puedan disfrutar De sus viajes ¿No? Queremos que la gente Experimente el mundo Esa es un poco Nuestra misión ¿No? A que sea más fácil Para experimentar el mundo Así que Me alegra escuchar eso Que ustedes Un poco lo que nombraban ¿No? Cómo la gente Está viajando Más sustentable Y realmente es algo Es una tendencia Que nosotros Estamos viendo Nosotros desde Booking.com Bueno, vos Alberto Nombrabas Los hoteles No trabajamos Únicamente con hoteles Sino que hoteles Son una partecita ¿No? De todos los alojamientos Con los que trabajamos Trabajamos como con 28 millones De distintos alojamientos En el mundo En eso tenemos Departamentos Tenemos Casas Apart hoteles Y bueno Un montón de otros tipos Pero sí vemos que Es una tendencia Súper fuerte El tema De sustentables Y un poco Para llevarlo también A lo que es datos En particular Para que sepan Cerca del 74% De los argentinos Dice que Quiere planear un viaje En los próximos 12 meses De modo más sustentable ¿No? Quizá era algo Que hace años ¿Y cómo sería Planear un viaje Más sustentable? Bueno Es decir Planear un viaje Al interior Y al exterior Del país ¿No? Ajá Sí, exacto Sí A ver Eso justamente Era algo Que nos preguntamos Y justamente Los argentinos También se preguntaban Y bueno La gente que Encuestamos a nivel mundial Era Sí tengo la intención De planear un viaje Más sustentable Pero muchas veces No sé cómo encontrar Esas propiedades Que tienen Realizan prácticas De modo sustentable O demás ¿No? Y frente a ese Digamos vacío Que vimos que había O esa necesidad ¿No? En donde La gente Quería viajar Y quiere viajar Más sustentable Pero no podían hacerlo Porque no tenían Cómo buscarlo Es que ya Hacia fines del año pasado Nosotros desarrollamos Lo que es nuestro Sello De sustentabilidad Sí es un sello Que las propiedades Que cumplen Con ciertos parámetros Con ciertas medidas De sustentabilidad Tienen ese sello En nuestro sitio web Entonces Hoy en día Creo que Lo que está bueno Y sirve Para ambos lados Es que no solo Mostramos las prácticas Que muchos alojamientos Ya venían haciendo Porque eso es lo sorprendente También Que quizá Los alojamientos Venían trabajando En prácticas sustentables Pasa que No tenían cómo mostrarlas Y al mismo tiempo Ahora Es de modo fácil Que con un simple Filtro O mismo Apenas hacen una búsqueda Es que los pasajeros Pueden ver Cuáles son aquellas Propiedades Aquellos alojamientos Que sí Ofrecen distintas prácticas De sustentabilidad En su sitio Porque Muchas veces Uno piensa Bueno Prácticas sustentables Lo de las toallas Que es quizá El más conocido Pero hay un montón De prácticas sustentables De hecho Nosotros Hoy en día Damos El formulario Para que completen Y nos cuenten Cuáles son las prácticas Son 32 prácticas sustentables Y son un montón En cinco áreas comunes De los que es residuos A lo que es Energía A lo que es agua A lo que es las comunidades Locales Entonces Son varias Las prácticas que están Y de ese modo Es que Una vez que nos las informan Nosotros las mostramos Pero al mismo tiempo Eso les da un puntaje Y ese puntaje Según la cantidad De medidas que tengan Es que finalmente Les va a dar Ese sello Para mostrar Y todo está Basado En certificaciones Internacionales Entonces No es que es algo Que Booking Inventó No, no, no Sino que es Según certificaciones Que hay internacionales Es que se definieron Todas esas prácticas Y bueno La idea justamente Es eso Es que quienes están Interesados Que vemos que Es un porcentaje Súper grande De gente En viajar De modo más sustentable Que pueda hacerlo Que tenga Que tenga el conocimiento De causa Tomi Jimena Esto ya lo están Implementando Ya está operativo Digo Si buscamos Ya en este momento Por ejemplo Quiero viajar A Puerto Madryn Por tirar un Destino Y Ya lo busco En Booking Y me va a salir En alguna Pestaña Con algún logo Ese alojamiento Más sustentable Sí Tomi Exacto Esto ya está disponible Digamos Desde fines del año pasado Es que este sello Ya está En vivo En nuestro sitio web Básicamente De hecho A nivel mundial Ya hay Más de 100.000 propiedades 120.000 propiedades Que ofrecen este sello Y para ir a Nuestro país Además Ya tenemos Más de 2.200 propiedades Que ofrecen este sello Entonces Son Son un montón De propiedades Y para darles así Datos de color A nivel mundial Puerto Iguazú Está entre las 10 ciudades Del mundo Que tiene la proporción Más alta De propiedades Con este sello De sustentabilidad Sí Entonces Una ciudad nuestra De nuestro país Se ve que Tiene un montón De prácticas sustentables Y si vamos De hecho A lo que es Bueno De nuevo El país También Otras ciudades Con un montón De propiedades Que realizan Estas prácticas Están El Chaltén Villa General Belgrano Bueno Tilcara El Calafate Digamos Son un montón De ciudades Que hoy en día Tienen Cuentan con un montón De alojamientos Mostrando este sello Así que sí Es algo bueno Y tal como decías Tomi Alguien Uno hace la búsqueda Pone la ciudad A la que quiere ir Las fechas Buscar Y automáticamente Te va a arrojar El listado De propiedades Que están Y que tienen disponibilidad Y ahí aparece El sellito Que es La sustentabilidad Es una varijita Con una hojita Y del lado Del Digo Del que ofrece El alojamiento Cómo tiene que hacer El trámite Digo Para calificar Como este Alojamiento Más sustentable Bueno Primero lo que tiene Que hacer La propiedades En su propia web Digamos De booking.com Es cargar O sea Informarnos ¿Cuáles son Tener para tener Tener el sello? No 32 son La totalidad La totalidad Y cuánto es El mínimo De ítems Que tenés que tener Como propiedad Como lugar Para tener ese sello Mirá Eso en verdad No es algo que Compartamos La información De cuántos es Porque lo que hacemos Es que ellos Informan Cuáles son las que hacen Justamente Para que no pueda ser Manipulado Ni nada Entonces ellos Informan Cuáles son las que Las que ellos Practican en su Alojamiento Eso nos llega A nosotros Hacemos una evaluación Digital Sería Entonces vemos Una serie de criterios Preexistentes Y en base a esa Evaluación Que se hace Es que se calcula Una puntuación Y si esa puntuación Es muy alta Va a acceder Al sello Directamente Y si no No accede al sello Pero igual Esas prácticas Se muestran En la página Bien Pero ahora Una cosa adicional Los comentarios De los clientes ¿Suman a ese sello? No En este caso No Los comentarios De los clientes No suman a ese sello Los comentarios Como siempre De hecho tenemos Un montón de comentarios En nuestra página Es algo positivo Que nos distingue Como booking.com Pero no hacen A Digamos A 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 Este sello Si los comentarios Como siempre Están en la página Son comentarios Reales Que hay En donde después La gente Por supuesto Puede ver Las características De todo tipo De cada uno De los alojamientos Y por qué lo eligieron Y demás Pero no Tiene que ver Con este sello En particular De las prácticas Bien Bien Bueno La verdad que Muy interesante El tema Queríamos difundirlo ¿Alguna otra cosa más? Tomi ¿Te quedó en el tintero? Sí Consultar La de Jimena Digo Ya los meses Que llevan De este programa ¿Qué ven más? ¿Qué edades ven más Que utilizan Servicios sustentables? Hoteles Alojamiento sustentable ¿Gente más joven? ¿Gente más grande? ¿O es indistinto? Mira Lo que vimos Es que es algo indistinto Y que es una tendencia Sí Que se ve Realmente Súper fuerte Como les decía No solo desde Buscar y planear En los próximos 12 meses Sino mucha gente Diciendo que aún No lo hizo Justamente por eso Porque no tenía La opción Para hacerlo O mismo Gente que está hablando No sé Cerca del 50% De las personas Que encuestamos Ha dicho que Está dispuesto A viajar Fuera de temporada Justamente Para evitar El turismo masivo O impactar Como que realmente Estamos teniendo Mucha más Conciencia De la huella Que estamos Dejando Entonces es algo Sin edad Sino que es una tendencia Que vemos Que se viene Súper fuerte Y la verdad Que es una tendencia Muy positiva Vos hablabas De los ítems Por ejemplo Hablabas De las toallas Pero también El tema de las sábanas Es otro de los ítems Muy importante Porque si estás Más de tres días En un lugar Es probable Que no te cambien Las sábanas Todos los días Y que te la cambien Al tercero Entonces ya ahorraste Que antes Cambiaban todos los días En otra época Ahora Se cambia Cada tres días Bueno O cada cuatro Según como sea El establecimiento Claro Sí Sí Totalmente También uno pensar No en sus casas Uno cambia Las sábanas Todos los días En sus casas Entonces digo ¿Por qué en el hotel? Es como que al final Es un consumo De agua De detergente Digamos Un montón de cosas Que uno se piensa pensar Y es con el Simple hecho de eso De tener Una simple política Y darle a elegir Porque después Si el pasajero Sí quiere lavarlo Por algún motivo Todos los días Bueno, está la opción Pero si no Poder poner sobre la mesa Porque lo mismo Sucede con las toallas Las toallas No es que Cuando se pone esta medida No es que Las toallas No se van a lavar No, siempre está El cartel que dice Mirá Esto es lo que pasa O este es el impacto Que tiene lavarlas Todos los días Si querés Volver a reutilizarla Dejala colgada Si no Dejala en este lugar Que la vamos con gusto La vamos a cambiar Entonces Soy la gerente general En estos tres países ¿Cómo es? La verdad que nada Yo me encargo De llevar Lo que es la estrategia global ¿No? Y lo que quiere Booking ¿Cuál es la misión De Booking? Para que sea posible En Argentina Uruguay Y Paraguay Y Paraguay Sí Como industria En general Y esto no fue algo Que se vio en Argentina Uruguay Y Paraguay El tema de la pandemia Realmente nos impactó Súper fuerte Como sabrán El turismo Fue uno de los De las industrias Más golpeadas Y sí se vio en eso Pero bueno Por suerte Podemos decir Que en el 2022 Ya estamos saliendo De eso Y siempre Como Booking.com Y en lo que es Argentina Uruguay Paraguay En este caso Argentina Todo lo que sea Que venga Para impulsar El turismo Como no sé La propuesta De previaje Que en estos días Se está viendo Que va a salir La tercera edición Siempre va a ser positivo Y vamos a estar ahí Para mostrar Aquellas propiedades Que están participando Del previaje También para fomentar El viaje Y que vuelva a moverse Como era antes De lo que es La prepandemia ¿No? Entonces Siempre acompañando Y siempre Nada Queriendo ir para adelante Para que eso Para que sea más fácil Explorar el mundo Buenísimo Jimena La verdad que Muy completo Así que Te agradecemos Este momento Con nosotros En el programa Y por supuesto Seguiremos con Tommy Utilizando los servicios De Booking Cuando viajemos Porque viajar Es compartir tu voz En el camino Así que En eso estamos Genial Genial Bueno un gusto Y de nuevo Muchísimas gracias Gracias por invitarme Este ratito Gracias Alberto Y gracias Tommy Y bueno Que sigan muy bien Viajando por radio Con la conducción De Alberto Pérez Y Tommy Sánchez De Bustamante Y llegamos al final Del viaje Del día de hoy Este viaje radial Que hacemos Aquí En Ecomedios Por supuesto De la misma manera Que la comenzamos Con el poncho Y con la gorra Pero antes Quiero contarles De lo que nos deja La gente De OMINT En este caso OMINT Assistance Te cuida Mientras vos viajas Tranquilo Por supuesto Cuando vos viajas Tenés que llevar El seguro de OMINT Por eso Durante todo el mes de agosto Aprovechar los descuentos Que tiene para vos Acceder a un 30% Y tres cuotas Sin interés En coberturas seleccionadas Que incluyen Médicos online En todos los destinos Flexibilidad para modificar Los vouchers Cobertura por COVID Para más información Ingresás en la web O en las redes sociales Del grupo OMINT Assistance Y podés viajar Tranquilo Y además También nos dice Antes de irnos Sobre la vacunación Previvax Por eso te recuerda La importancia De cumplir Con las vacunas Indicadas Durante el embarazo Y contar Con el calendario De vacunación al día Accede a todas las vacunas En nuestros vacunatorios De las clínicas Baste Rica Y Santa Isabel Sin necesidad De sacar turno Ingresá a la web De OMINT Y revisa La cobertura Y documentación A presentar Bueno Nos reencontramos La próxima semana En nuestro programa Aquí en Ecomedios El señor Gerardo Subirana Y Javier Martínez Nos pusieron en el aire Nosotros nos vamos Hasta la semana que viene Diciéndole Que compartimos tu voz En el camino Chao Pásela lindo Música Música Gracias por ver el video.